¿Por qué no te preparas un rico té o una infusión de frutos rojos en estos días lluviosos? Se antoja consentirte en casa, ¿no crees? Y va perfecto con un libro romántico. Pero qué mejor que te tapes con tu cubijita cuando hace frío. Yo sí me quedo en casa. ¿Y tú? ¿Cómo le das un baño de estuma de crema a estos días lluviosos? ¡Gracias!